En Tamaulipas, tu salud es lo más importante. Ante la pandemia de COVID-19, sigamos cuidándonos. Si presentas síntomas, comunícate a la línea de atención de la Secretaría de Salud 834-318-6329. Contamos con personal capacitado, hospitales especializados y módulos de detección, así como kits y terapias pulmonares. Unidos nos cuidamos entre todos. Gobierno de Tamaulipas. ¡Gracias!